La Cuarta Clase 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 y hasta quizás la clase que viene todavía insistiendo en este tema porque lo considero muy importante para aprender cosas no solo históricas sino para aprender cosas que Dios nos quiere decir y que hacen a la vida nuestra de todos los días entonces Segundo Libro de Samuel Cuarta Clase Habíamos quedado en la clase pasada y si no recuerdan hacemos un pequeño repaso que David se encuentra en el lugar equivocado a la hora equivocada todo su ejército había salido a la guerra y la Biblia dice claramente que a pesar de que los reyes acostumbraban a estar en el campo de batalla con sus soldados David se había quedado en palacio era una persona que de alguna manera él había entendido que había hecho todo lo que tenía que hacer había llegado el momento que él dijo bueno simplemente voy a voy a descansar que mi ejército se vaya a la batalla y yo me quedo en el palacio él había tomado esa decisión o sea estaba en el lugar equivocado porque el lugar como rey era junto a sus tropas empezamos a a desmenuzar un poquitito cómo es que cayó en ese pecado con Betsabe lugar equivocado él tenía que estar con sus tropas estaba en palacio no estaba haciendo absolutamente nada aburrido ¿por qué? dice que estaba todo el día de balde sin hacer nada había dormido la siesta se había levantado de la siesta dice la Biblia claramente lo leímos la clase pasada y qué pasó cuando se levantó de la siesta no tenía nada que hacer y se fue a la terraza del palacio a tomar sol y cuando está en la terraza del palacio lugar equivocado momento equivocado allí ve a Betsabe en la terraza de su casa y ahí empieza el deseo en su cabeza como es rey como tiene todo el poder lo ejerce la manda a buscar y tiene relaciones con Betsabe queda embarazada Betsabe entonces hay un abuso de poder de parte de David o sea ya vamos viendo como todas las cosas se va se va armando para que él caiga en este pecado tan grande Betsabe queda embarazada Betsabe se lo dice y él trata con artimanias de que el pobre marido de Betsabe que estaba en la guerra donde él tenía que estar en la batalla se hiciera cargo del bebé pero el marido dice no yo no puedo ir con mi esposa se lo dice a David porque todos mis compañeros están luchando el arca del señor está allá que tengo que hacer yo en mi casa disfrutando con mi mujer y se queda a dormir con la guardia de palacio esto a David me dio como que lo altera porque dice será posible no le puedo no le puedo dejar el bebé a este hombre porque no no quiere ir a acostarse con su esposa y yo le estoy dando la posibilidad le estoy dando una vacación y no la quiere tomar porque el hombre tenía un alto concepto del honor y lo que quería era volver con sus compañeros a luchar porque él sabía que sus compañeros estaban luchando David entonces ¿qué es lo que hace? con él mismo manda una carta para su general allá para que lo agarren a ese soldado y lo dejen solo en el frente de batalla para que muera directamente usa su poder para que para asesinarlo de alguna manera y lo hace entonces allí quedamos la clase pasada que el señor envía a un profeta al profeta Natán para decirle a David lo que hiciste está extremadamente mal y estoy muy enojado por eso el profeta Natán se lo dice contándole una historia le hace una introducción una una ilustración acerca de qué mal se vio el pecado de David a los ojos de Dios y ahí lo dejamos la clase pasada ahora vamos a volver vamos a leer lo que le dijo el profeta Natán y vamos a avanzar porque cuando el profeta Natán le da le dice lo que tenía que decirle de parte de Dios David inmediatamente se quiebra y ahí viene su arrepentimiento y uno de los salmos más importantes de toda la Biblia que es el salmo 51 que lo vamos a leer que es el salmo que David escribe por su arrepentimiento por este pecado con Belsabé y por el asesinato del marido de Belsabé y luego vamos a ver las consecuencias de su pecado de cualquier manera él se arrepiente y Dios lo perdona ahora lo vamos a leer pero vamos a hacer hincapié en las consecuencias de ese pecado entonces vamos a avanzar leyendo algo que ya leímos en la clase pasada pero que lo vamos a repetir porque hace a toda la historia y quiero que lo tengan fresco hoy mientras que avanzamos que es lo que le dice el profeta Natán al rey David por orden de Dios por lo tanto el señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia y acá viene la ilustración y es bien interesante había dos hombres en cierta ciudad le dice el profeta Natán al rey David uno era rico y el otro pobre el hombre rico dice poseía muchas ovejas y ganado en cantidad el pobre no tenía nada solo una pequeña oveja que había comprado él crió esa ovejita la cual creció junto con sus hijos la ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso y él la acunaba como una hija cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico a la casa del hombre rico pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada tomó la ovejita del hombre pobre la mató y la preparó para su invitado entonces David se puso furioso y le dice tan cierto como que el señor vive juro cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión entonces Natán le dijo a David tú eres ese hombre el señor Dios de Israel dice yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl te di la casa de tu amo sus esposas y los reinos de Israel y Judá y si eso no hubiera sido suficiente te habría dado más mucho más ¿por qué entonces despreciaste la palabra del señor e hiciste este acto tan horrible pues mataste a Urias el hitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urias para que seas tu mujer y aquí viene la terrible sentencia sobre la vida de David que dice de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada es como como lo que decíamos recién el ladrón roba la policía lo encuentra y lo mete preso de ahora en adelante pagarás cinco años en prisión esa es la sentencia ahora ¿qué sucede? David sigue contando por esto el señor dice por lo que has hecho le sigue diciendo Natán haré que tu propia familia se revele en tu contra ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas y a la vista de todos tú lo hiciste en secreto le dice Dios a David pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel entonces David confesó a Natán he pecado contra el señor y Natán respondió sí pero el señor te ha perdonado y no morirás por este pecado sin embargo como has mostrado un total desprecio por el señor con lo que hiciste tu hijo morirá después que Natán regresó a su casa el señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urias así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos pero él se negó finalmente al séptimo día el niño murió los consejeros de David tenían temor de decírselo no escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo se decían qué locura hará cuando le digamos que el niño murió cuando David vio que susurraban entre sí se dio cuenta de lo que había pasado y pregunta ¿murió el niño? sí le contestaron ya murió de inmediato David se levantó del suelo se lavó se puso lociones y se cambió de ropa luego fue al tabernáculo a adorar al señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió sus consejeros estaban asombrados no lo entendemos le dijeron mientras el niño aún vivía lloraba y rehusaba comer pero ahora que el niño ha muerto usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo ayuné y lloré respondió David mientras el niño vivía porque me dije tal vez el señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva pero qué motivo tengo ahora para ayunar que el niño ha muerto puedo traerlo de nuevo a la vida un día yo iré a él pero él no puede regresar a mí luego David consoló a Betzabé su esposa y se acostó con ella entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón y el señor amó a ese niño fíjense ahora vamos a retroceder un poquito en la historia pero fíjense que interesante pudiéramos enfocarnos un poquitito en el concepto de cómo David oró y ayunó tirado en el piso todo ese tiempo buscando que Dios sanara al hijo del pecado que había cometido con Betzabé que en ese entonces no era su esposa todavía y el niño murió y como él cuando el niño murió ya dice ya no puedo hacer más nada yo iré a él pero él ya no puede venir a nosotros hay un montón de cosas lindas que pudiéramos estudiar pero vamos a seguir avanzando porque en este interín en este interín el rey David describe el Salmo 51 y el Salmo 51 es un relato de su arrepentimiento por este hecho terrible de tener esa relación con Betzabé y asesinar al esposo de Betzabé aquí está el Salmo considerado el gran Salmo del arrepentimiento de David y está bien nosotros acabamos de leer que Dios acepta el arrepentimiento de David acepta que él estaba dolido por lo que había hecho que había actuado cegado pero lo perdona dice pero igual David tiene que pagar las consecuencias de ese pecado vamos a leer el Salmo 51 porque muchas veces vemos los Salmos y ahora que estamos estudiando la vida de David lo lindo es que podemos ir al Salmo y leer cómo fue escrito y en qué circunstancia fue escrito ese Salmo de David y entonces lo vamos a entender mucho mejor vamos a leer bastante en esta clase otra vez pero fíjense que interesante este Salmo 51 ahora que hemos hecho este repaso de la vida de David Salmo 51 dice ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado de hecho lo que he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti perdóname por derramar sangre oh Dios que salva entonces con alegría cantaré de tu perdón desata mis labios oh Señor para que mi boca pueda lavarte tú no deseas sacrificios de lo contrario te ofrecería uno tampoco quieres una ofrenda quemada el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios mira a Sion con tu favor y ayúdala a Jerusalén reconstruye las murallas de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar y ahora vamos a ver las consecuencias del pecado ese fue el salmo del arrepentimiento de David y ya hemos leído que Dios le dijo he perdonado tu pecado y sabemos muy bien que para Dios cuando perdona el pecado ya no hay más pecado ya David está limpio entre los ojos de Dios porque su arrepentimiento fue profundo y como dice la Biblia Dios aparta de nosotros tan lejos el pecado como está el este del oeste no tiene nada que ver el pecado en este momento en la vida de David con el pago de las consecuencias vamos a ver las consecuencias que le dijo Natán tu familia vivirá por la espada haré que tu propia familia se revele en tu contra tres daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ella a la vista de todos y tu familia vivirá vivirá por la espada o sea fue lapidaria la condena que Dios le dio a través del profeta Natán a David entonces aquí lo importante es que hemos visto como David se arrepiente y como Dios lo perdona y ahora vamos a enfocarnos rápidamente en las consecuencias segunda de Samuel capítulo 12 versículos 10 en una versión que se llama Dios habla hoy una versión bíblica un poco más actual digamos interpretada dice puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Uriah Selitita para hacerla tu mujer jamás se apartará de tu casa la violencia cuando cuando leemos en el en el pasaje anterior tu familia vivirá por la espada según la versión nueva traducción viviente de la biblia que estamos estudiando la biblia Dios habla hoy dice jamás se apartará de tu casa la violencia eso es lo que quiere decir básicamente eso es lo que quiere decir jamás se apartará de tu casa la violencia prácticamente fue condenado de por vida por el pecado que había cometido y ahora empezamos a ver segunda de Samuel 13 1 y 2 ahora bien dice Absalom hijo de David tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar y Amón su medio hermano se enamoró perdidamente de ella miren ahora los líos de familia los líos de familia que relata la biblia pero cosas serias cosas muy graves que empiezan a suceder en la vida de David hablando de ese concepto de violencia que no se va a apartar de su casa Amón se obsesionó tanto con su hermana Tamar que se enfermó ella era virgen y Amón pensó que nunca podría poseerla segunda de Samuel 13 6 al 14 miren la historia entonces Amón se acostó y fingió estar enfermo cuando el rey fue a verlo Amón le pidió por favor deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo así podré comer de sus manos toda una maraña entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amón para que le preparara algo de comer dice cuando Tamar llegó a la casa de Amón fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa luego la horneó su comida preferida pero cuando ella le llevó la bandeja Amón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes salgan de aquí así que todos salieron entonces él le dijo a Tamar ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí Tamar le llevó su comida preferida pero cuando ella comenzó a darle de comer la agarró y le insistió ven mi amada hermana acuéstate conmigo no hermano mío imploró ella no seas insensato no me hagas esto en Israel no se hace semejante perversidad a donde podría ir con mi vergüenza y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel por favor solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo pero Amón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella la violó y aquí hay una historia terriblemente larga y pesada que no la podemos leer pero comienza una lucha entre sus hermanos buscando venganza por esto segunda de Samuel 13 28 y 29 dice Absalón le dijo a sus hombres esperen hasta que Amón se emborrache entonces a mi señal mátenlo no tengan miedo yo soy quien da la orden anímense y háganlo por lo tanto cuando Absalón dio la señal mataron a Amón o sea que empieza a haber sangre porque Absalón venga lo que le había sucedido a su hermana Tamar y mata a su hermano Amón y entonces comienza una lucha entre los propios hijos de David una lucha terrible que ahora nosotros leemos simplemente algunos versículos sueltos pero ustedes tienen que imaginarse el sufrimiento y la angustia que había en esa familia en Palacio por estas circunstancias y recuerden cuando el profeta Natán le dice la violencia nunca se apartará de tu casa y David tiene que cargar todo el resto de su vida con este y muchísimos problemas más que tuvo segunda de Samuel 13 36 38 dice entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ello y David hizo duelo por su hijo Amón por muchos días Absalón huyó a donde estaba su abuelo Tamar hijo de Amiud rey de Jesús se quedó en Jesús por tres años fíjense otra de las cosas que dijo el profeta Natán haré que tu propia familia se revele contra ti y vamos a leer así un par de versículos sueltos no más segunda de Samuel 15 dice pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en tu contra Absalón el hijo de David estaba conspirando contra su propio padre Absalón el mismo que había matado a su hermano en venganza porque violó a su otra hermana fíjense en los conflictos cumpliendo la palabra del profeta entonces debemos huir de inmediato si no será muy tarde David dijo a sus hombres apresúrense si salimos de Jerusalén antes de que llegue a Absalón tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos de este desastre hasta aquí llegó lo que íbamos a ver hoy por eso dice continuará por eso dice continuará pero como estamos bien con la hora todavía nos quedan un par de minutos yo les voy a anticipar un par de cosas que suceden con Absalón y la próxima clase vamos a leer los pasajes que tienen relación con esto Absalón llega a Jerusalén su padre tiene que huir y comienza una lucha entre por decir la casa de Absalón que era hijo de David y David y los ejércitos finalmente Absalón muere huyendo de una manera terrible porque era un hombre que ya vamos a leer por ahí que usaba el pelo muy largo muy largo muchos hombres en esa época acostumbraban usar el pelo largo ya lo habíamos visto en otras en otras historias del Antiguo Testamento y huyendo en su caballo entra en el bosque y queda amarrado por sus propios pelos en las ramas de un árbol y como él iba en el caballo queda colgado y muere ahorcado con su propio pelo muerto colgado de una rama entonces hay unas situaciones son las situaciones bien dramáticas y bien feas que suceden con la casa de David donde nosotros podemos ver lo que decíamos recién a pesar de que Dios perdonó su pecado David se arrepintió profundamente durante toda su vida tiene que seguir pagando las consecuencias de su pecado tiene que seguir en la cárcel como decíamos en la ilustración sin embargo sin embargo no termina allí uno de los más grandes sueños del rey David era poder construir el templo de Jerusalén y poder guardar el arca del pacto dentro de un templo un templo construido de ladrillos de material de roca vamos a recordar que cuando David logra unificar todo Israel cuando llega al reino y se hace rey y llega a unificar todo Israel que estaba dividido pone pone su casa en Jerusalén y construye un palacio para él pero construye una carpa para el arca de Dios el arca de Dios estaba en otra ciudad y él la va a buscar y la trae con el ejército el arca el arca que Moisés había construido en el desierto en el monte Sinaí la pone en una carpa ¿por qué? porque el arca siempre había estado en una carpa recuerdan que el tabernáculo que Dios le había mandado construir a Moisés era también una carpa entonces los 40 años por el desierto el arca del pacto había estado en una carpa y cuando entraron a la tierra prometida armaron una carpa o sea armaron otra vez el tabernáculo y el arca fue yendo de un lado para otro pero en su carpa pero ahora cuando ya está Israel consolidado en la tierra prometida y Jerusalén es su capital y David es su rey David dice hay que construirle no una carpa hay que construir un templo y Dios entonces bueno primero David muchos años comienza a juntar las cosas para construir ese templo que es muy 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 lujoso oro maderas traen de todos lados hay muchas historias incluso seculares acerca de lo que lo que David junta para construir el templo de Jerusalén y cuando ya está dispuesto a construir el templo Dios le dice no hay sangre en tus manos dice yo no quiero que construyas un templo para mí dice lo va a construir tu hijo y ese es un golpe terrible para David fíjense cómo Dios había perdonado su pecado pero él hasta el último día de su vida siguió pagando las consecuencias de ese pecado y no tenía nada que ver nada que ver con el perdón de Dios Dios lo había perdonado y Dios dijo este es un hombre de acuerdo a mi corazón quiere decir que es un hombre como yo quiero que sea sin embargo nunca Dios libró a David de las consecuencias de su pecado esa vez que se equivocó con Betsabé que fue muy grave y haber matado al esposo de Betsabé fue lo que sentenció a David de por vida a pagar a pagar las consecuencias que sucedió que Salomón el segundo hijo que tuvo con Betsabé que de hecho fue el amor de su vida porque si recuerdan David digamos que llegó al matrimonio de una manera muy extraña recuerdan ustedes que la primera esposa de David fue la hija de Saúl y se la ganó por decirlo así cuando venció en batalla al gigante Goliat entonces a pesar de que la hija de David estaba enamorada de David David nunca había estado realmente enamorada de ella digamos que se había casado porque había sido un compromiso social compromiso social y el verdadero amor de David durante toda su vida hasta su vejez y ya lo vamos a estudiar hasta su hasta su muerte fue Betsabé y el hijo que tuvo el segundo que tuvo con Betsabé que fue Salomón es quien lo sucede a él en el trono y es el que finalmente construye el templo de Jerusalén así que cuando terminemos de estudiar David vamos a ver un poquito de Salomón aunque Salomón no está en el libro de Samuel pero igual nos vamos a meter en otros libros y vamos a ver un poquito de Salomón para no cortar la vida de David así nomás sino verla un poquitito en proyección porque todo el trabajo de David lo continúa Salomón y es bien interesante la historia pero lo que hoy aprovechando esta clase histórica queremos que quede claro es que el pecado el arrepentimiento y el perdón son una realidad son una realidad indiscutible y la podemos ver en la vida de David David siguió caminando con Dios y fue un gran hombre en las manos de Dios sin embargo sin embargo él tuvo que pagar una condena de por vida por sucado entonces Dios perdona las faltas pero no paga las consecuencias y eso es algo que nosotros tenemos que aprender porque a veces los cristianos la vemos un poco fácil ¿no? y a veces caemos en algunos pecados no importa el Señor me perdona sí el Señor te perdona si hay un arrepentimiento sano si hay un arrepentimiento profundo y un volver 180 grados y no volver a cometer eso no cometer ese pecado Dios perdona el pecado pero Dios no paga las consecuencias entonces seguimos la próxima clase porque esto se está poniendo interesante ¿no les parece? nos vemos la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias!